La renovación por Soca genera que la madera de café sobrante llegue a las cañadas y contamine el medio ambiente. En el Centro para la Formación Cafetera Sena Regional Caldas buscan darle un mejor uso a este residuo con un proyecto innovador. El proyecto consiste en hacer barriles de madera de café para acelerar el proceso de maduración de bebidas alcohólicas. Lo más interesante ha sido, digamos, como entrar a conocer la madera de café desde su parte física, su parte química hasta su composición nanotecnológica para determinar un nuevo avance en todo lo que es materia de madera de café y una nueva utilización para que mejore divisas o mejore ingresos para los caficultores. La madera sobrante también es usada en las fincas como combustible, pero en su mayoría este material es desperdiciado. La necesidad que se da es disminuir la contaminación que se da con esta madera de café a los ríos, además de darle un uso, otro uso a la madera que no sea solo usarla como combustible o que se pierda en los ríos. Este proyecto evalúa la inocuidad de la madera de café y la analiza sensorialmente para conocer las propiedades que le brinda la bebida. Además, realiza pruebas físico-químicas, microbiológicas y nanotecnológicas. Por último, un panel de catación analiza sensorialmente la tafia alcohólica. Lo primero que hicimos fue evaluar la madera. La llenamos con agua potable, la dejamos alrededor de 15 días. Este proceso se hizo para darle un sellado a la madera. Lo que no haya fugas. Por último, ya se hizo el llenado con la tafia alcohólica al 72% y ya se le está haciendo el análisis, un seguimiento semanal a la tafia. Son pocos los antecedentes en torno a este tema. Por eso, desde el equipo Zenova se busca ampliar la frontera del conocimiento. Todo este diseño metodológico ha sido muy interesante porque buscamos primero mucha información bibliográfica, no se encuentra demasiado lo que estamos necesitando nosotros y entonces nos ha llevado a desarrollar y a nosotros mismos a investigar y hacer análisis sobre la madera del café. Tuve una ponencia en Armenia exponiendo el proyecto de madera de café y los resultados fueron muy buenos. Las personas se han interesado mucho ya que cotidianamente se usan para la maduración de las bebidas alcohólicas, es el roble. Para mí ha sido un tema muy interesante y es muy apasionante porque trabajar con café y con lo que a uno le gusta es muy enriquecedor.